Bueno, bueno, venimos con un nuevo video. Este día nos encontramos en la tienda gracias a un suscriptor, ¿verdad? ¿El suscriptor quién es? A ver, a ver. A mover la colita. ¿Cómo le decían? A ver, a ver. A mover la colita. No, pues, gracias al patrocinador que es como siempre. Bueno, más que todo, es que nunca nos ayuda. Digo, nunca nos ayuda porque nunca nos ayuda. No, Octavio, la cosa. Como quien dice, siempre me ayuda, siempre, siempre. No, en serio, pongámonos en serio y ya dejemos de locura. Gracias a Dios, ¿verdad? No, no me fría. Gracias a Dios, agradecerle por esta bendición que llega a nuestro hogar, ¿verdad? Y luego, agradecerle a Octavio de la Cruz, ¿verdad? Porque gracias a él nos hemos venido para acá, para la tienda, ¿verdad? Para comprar lo que se necesita en la casa, lo más indispensable, lo más que ocupamos, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Comenzamos, comenzamos. Vaya, ahí va el azúcar. Allá están los huevos, miren, porque los huevos no deben de faltar, ¿verdad? De ese quizás no, fíjate. No, de cuál. Ya vamos a ver, de ese rico quizás vamos a llevar. Sí, pero ahorita no hay caja llena, ya la voy a buscar allí. Vaya, ahí está. ¿Vos te decís que no hay caja llena? ¿Qué es eso? Vaya, luego, luego nos vamos con el aceite. La Nelly ya lo era comido, desde que le ha llegado. Miren, este es el aceite. Este es un dos por tres, nos va, ¿verdad? Arroz. De esto vamos. Ajá, de esto y es. Llévenme cuatro de frijol. Agarre una grande y dos chiquitos. Un frijol súper delicioso, ¿verdad? Blandistito, blandistito. Blandistito, blandistito. Vamos a ver. Vamos a ver aquí con los... Vamos a llevarles unos juguitos a los niños. ¿De cuál es, bro? A que hay llenas, miren, de todo. No, esto no está veo. No. Llevo del paquete que está por aquí, ¿verdad? No, no sé si hay el cual. Por acá, busque, ¿sí? Ahorita no veo, pero después le preguntaremos a la Erika, ¿verdad? Entonces agarren esto. ¿Qué llaman? Vamos a llevar, porque no estoy mirando papel. Una crema, y ya que se cortó, aunque eso no era parte del plan, ¿verdad? Pero la verdad, hasta sin champú nos hemos quedado, ¿verdad? No, jabón no. Jabón no vamos a llevar, jabón de tunco nos vamos a echar. Vaya, miren, aquí hay un champú anticaída, ¿verdad? Pero nosotros nos echamos de esto, pero quizás no hay del grande. Ya vamos a preguntar, ¿qué es esto, bro? ¿Qué más? Un olor chiquito tiene. Para que no use olote, ¿verdad? Las galletas ya las vi, don Lle. Porque las niñas siempre, ¿verdad? Que llegamos de aquí, esperan. A ver, por acá no usan ameas. Esperan algo, ¿verdad? Una galletita, unos juguitos. Aquí están, ¿verdad? No, ¿de cuál llevamos para el monte? Ajá, siempre del monte, vamos para el monte. ¿De qué sabor? ¿Qué sabores hay? Díganme. Cabeza, vainilla y coco. Vainilla, llévenla. Ya casi iban a venir aquellas para abajo. Eh, ¿qué más había notado? Rinzo, ya me dejó. Fuera. Es que vos me confundís. Rinzo, rinzo. No, pues, iba. Unas palabras que tenga para Octavio de la Cruz. Ya las dije. Esa galleta que no usted se quiere, ¿eh? Pero. Yo sé que usted se quiere conmigo. Pero usted les puede volver a decir por eso. Pero lástima, mami. Pero lástima es que sea la verdad. Miren, aquí están los que la Nelly dice. Pero eso va después, dice ella. Ahorita con calma. Del rosado. Poner un champucito allá de estos. Vamos a ver. Champú. ¿Cómo están? Vale, nos falta el jabón. Bueno, no hallamos el jabón, ¿verdad? Chas, chas, chas. Vale. ¿Qué más, Nelly? ¿Qué más? Aquí hay de todo. Miren, muchachos. Por eso no venimos por acá. El consomé. Como siempre. El consomé. Que no debe de faltar. Ahí está, ahí está. Macarrones no. ¿Ese es el chato? No, puede ser macarrones. Macarrones, macarrones. Dijo, espagueti, espagueti. Dijo otro. Eso no nos hallamos. Pero después vamos a preguntarle. ¿El billete de a dos? De a dos. Por si alguien quiere un billete. De a dos. ¿Eso es el billete de dos dólares? Qué delicioso. Qué delicioso. Aquí también es volante oquería. Nacho. Lanchita. Ah, en serio que sí, ¿verdad? Sin sabor. Bueno, muy lindo. Los macarrones. Después le vamos a apuntar a ella. Algo más allí que traía anotado. Porque siempre anotó. ¿Y cuál es esa de esa? Ah, la sal de esa de ella le vamos a decir también. Ah, eso. ¿De cuál es esa? ¿Ya saqué? ¿Ya saqué? Ajá. Como siempre va mi adelanté, ¿verdad? Miren, muchachos. Aquí hay hasta. Esta es una lámpara, supongo yo. ¿Usted me quiere comprar una crema? Aquí hay de todo. O un jabón. Champú, miren, de toda clase de cartera. Un lazo. ¿Qué más, Nelly? ¿Qué más, Nelly? Qué bonito. ¿Ya era todo? Sí. ¿Qué estás haciendo, señorita? ¿Qué me ha dado? Sí, sí, ya estaba. ¿Y qué decían? Qué bonita soy. ¿Qué más? Qué buena. Qué bonita soy. Dice, qué... Sí, me ha molestado. Aquí están los... Los slides, dijeron. Los slides, ¿no? No, hombre. Mi mami sí me molesta, pero cuando voy a jugar, yo sé. Porque yo sé que le hago falta. Le hace más falta a la Adri, dice. ¿Por qué? Porque la Adri llora cuando usted se va. Yo sé que a mami le hago falta cuando yo no estoy en la casa y voy a jugar, hombre. Pues sí, tiene que estar con la, pues sí, la mera fresa. Sí, papá. Tiene que estar. Bueno, entonces, mamá. Yo sigo agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Y agradecerle a Octavio por esta bendición que llega a nuestra casa. Mami, vieja, ya no es rayando para los 15 años, ¿verdad? Bueno, como que ni voy a comer pollo, frijoles. Y si no hay frijoles, ¡pura! ¿Saben? Bueno, entonces las últimas palabras, señorita. Vamos agradeciéndole ahí al patrocinador, que fue Don Octavio de la Cruz. Gracias por este gran aporte que hizo. Para mí, pues mi familia también. Y no, pues yo soy muy agradecida, la verdad, con él. Y pues también con Dios, porque si no hubiera sido por Dios que le hubiera tocado a él el corazón, pues no hubiera podido hacer eso. Ser posible esto, ¿verdad? Así que no, pues yo le agradezco muchísimo a él. Y al de ahí arriba también, así que creo que nos vemos con este video hasta acá. Esperando que le guste, que dejen su like, su comentario. Así que salud y bendición para todos.